La temporada de cruceros es una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos de tener un ingreso que les permita cubrir las necesidades de sus familias. Urbano Redondo y Arturo Magdaleno tienen varios años trabajando de informadores turísticos y coincidieron en decir que los cruceros generan una importante derrama económica a nivel local. La llegada del crucero se representa mucho porque nos ayuda a todos los del gremio turístico ya que nos da trabajo. Representa la alegría del pueblo aunque nos puede dejar o no nos puede dejar pero hay esperanza de que Dios nos dé algo, que tenga algo ahí con un turista. El trabajo. El trabajo, amigas. La llegada de un crucero al puerto de Acapulco significa el trabajo para los prestadores de servicios turísticos y el sustento para sus familias. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.